Dios los bendiga a cada uno de los que tocan teclados para principiantes y para todos Bueno aquí traigo un tutorial de como dividir el teclado en Motif Que es un teclado muy profesional y muy bueno Bueno para mi es el mejor teclado que bueno Cada quien tiene sus gustos verdad pero para mi es un buen teclado Y bueno el tutorial que traigo aquí es para como dividir el Motif Entonces yo voy a dividir el Motif con la armónica del N364 Me voy a Performance aquí Y me aparece esto Ya llegando aquí Aquí aplasto donde dice armónica Y aquí me sale este Y aquí lo voy a tocar en Edit Y cuando yo lo toco en Edit Aquí voy a aplastar Aquí nos aparecen estas notas hasta donde llegan las notas del teclado Entonces voy a aplastar este que está aquí El izquierdo Este Y aplasto este que me sale aquí Y aquí yo voy a decidir hasta donde quiero que mi nota suene Digamos que yo quiero que suene hasta aquí Ahí está Ahora voy a desactivar esta Ahora mi teclado ya no suena por acá Solo suena hasta donde yo escogí que quería hacer que sonara Ahora voy a... me salgo Me voy a disedito otra vez La flechita esta Me salgo Me aplasto otra vez Y me aparece otra vez en el campo En la pantalla Ahora aplasto otro Agregó otro Aquí quiero que suene El voice del D-50 Déjenme encontrarlo Aquí está el voice del D-50 Pero ahora suena junto con la armonica Me vuelvo a ir otra vez a cantar los lechitos Aquí tú puedes dividir Cuántos tú quieras aquí Para dividir hay creo que 8 canales Para dividir los que tú quieras meter aquí Muy bueno Y aquí mismo hacemos lo mismo Como se dan cuenta Suena la armonica y el voice del D-50 Que voy a hacer Vuelvo a aplastar aquí Y le doy edit Y otra vez aquí me vuelvo a aparecer lo mismo Recuerden que el primero aplasté aquí en el izquierdo Este que está aquí Ahora voy a aplastar este que está aquí Y voy a activar otra vez esta Y aquí voy a decidir hasta dónde yo quiero que suene mi voice Como yo ya la aplasté aquí Que de aquí para allá suena mi armonica Ahora voy a aplastar de aquí para acá que suena el voice Ahí está Desactivo Ahora suena pura armonica Y para acá suena pura voice Pero el voice se oye muy grueso Pero el voice se oye muy grueso Super grueso Que voy a hacer Voy a volver este Me voy a ir aquí mismo Aquí mismo Aplasta aquí Voy a aplastar el 1 Y aquí me aparece Este Como quiero que mi voice se resuene Entonces yo voy a poner aquí donde dice Course Voy a poner este el 12 Lo quiero al 12 Esto lo puedes poner al 24 al 12 Y aquí Donde dice afinación Aquí lo puedes poner Tú escoges Yo lo voy a poner al 12 igual Y si se dan cuenta Ya cambió el sonido Pero se sigue oyendo un poquito raro Pero ya más o menos ya cambió el sonido Ahora lo voy a poner aquí donde dice Este Aquí donde dice que quiere esta Yo voy a volver a poner igual al 12 Que quiero que suene normal Ya Lo tengo Ahora si Digamos que si yo quiero ya Ya puedo usar mi Pero si se dan cuenta Si se llama la armonica Que voy a hacer Me vuelvo a ir otra vez Aquí mismo Y aquí yo escojo hasta que nivel quiero Por ejemplo aquí el voice está al 127 Ah la armonica está al 127 Y el voice está al 90 ¿Qué voy a hacer? Voy a tocar aquí el 100 No, no Es que está Aquí el control de volumen Es un poquito difícil apretarse Digamos que lo voy a hacer Que lo quiero al Lo quiero al Al 90 Ahí tú puedes poner al volumen que tú quieras Y ahora si ya me suena Ahora si Ahora si ya me suena La armonica está al 100% Y ya lo tengo, entonces tú puedes hacer, dividir lo que tú quieras aquí, cuantos que tú quieras, así de fácil y eso es todo y pues Dios los bendiga y suscríbanse ahí, denle like ahí por favor y que Dios los bendiga.